Soy Humberto Esquiabón y candidato a gobernador. Y quiero pedirte que el domingo 2 de junio me acompañes con tu voto. En el cuarto oscuro no tengas miedo. Podés dejar sobre la mesa la misma boleta que te dieron durante 20 años y votar un cambio para vivir mejor. Ahí no pueden verte ni apretarte. Sos dueño de votar lo mejor para vos. Y vos sabés que lo mejor es votar un cambio. Hagámoslo juntos. Humberto Esquiabón y gobernador. Luis Pastor y vicegobernador. Juntos por el cambio. Lista 901.